Estimados estudiantes, les invito a reforzar los conocimientos que han adquirido acerca del tema del cliente en el restaurante. Un tema a destacar en este apartado es la primera impresión. Las expresiones no verbales, el lenguaje corporal y los gestos corresponden a un 93% de la comunicación entre las personas y solo el 7% al lenguaje verbal. Es decir, la primera impresión que tiene el cliente con nuestros empleados, con nuestros colegas, con la gente que trabaja en nuestra empresa es lo que cuenta. El cliente se dirá, ¿me agrada esta persona o no me siento bien aquí? Ustedes podrán haber vivido estas situaciones cuando acuden a un restaurante, a un bar o algún establecimiento a comprar cualquier producto y la primera impresión a ustedes lo que les dice es si desean o no desean adquirir lo que se esté ofertando. Para mejorar la capacidad del personal del salón comedor al momento de recibir al cliente, es recomendable mirarlo a los ojos, darle las gracias por haber llegado al establecimiento, darle las gracias en el momento cuando hacen alguna llamada o cuando van a visitarlos. En el momento en que nuestros empleados, nuestros colegas o la gente que trabaja en nuestro establecimiento debe desconectarse del mundo y debe conectarse con la persona a la cual está atendiendo. Este proceso hace que finalmente se le conceda un valor total al cliente. El verdadero secreto del éxito con el cliente es demostrarle a través de lo que estamos actuando a la vocación de un servicio que le va a permitir brindar una satisfacción total a nuestro cliente. Siempre es importante conocer a nuestros clientes habituales y diferenciar cuáles son las necesidades físicas y sociales que tienen nuestros clientes. Con eso vamos a determinar, por ejemplo, un cliente que concurra con frecuencia a nuestro bar o a nuestro restaurante, qué tipo de bebida le gusta, si tiene alguna alergia en algún tipo de alimento y con eso vamos a darle un valor agregado a nuestro cliente. Hay que escuchar, hay que ayudar y hay que invitar al cliente a que regrese a nuestro establecimiento. Si ustedes escuchan con paciencia, manifiestan interés y prestan atención, vamos a impresionar a nuestro cliente y vamos a obligarlo a que él regrese. Con un buen trato, ténganlo por seguro que nuestro cliente va a regresar. Obviamente ese buen trato tiene que estar ligado de un producto de calidad al cual ustedes le van a vender. Debe buscar en todo momento dar valor agregado al servicio que le presta y luego de haber escuchado, debe ayudarles a satisfacer sus necesidades ya sean físicas y ya sean sociales. Entendamos las necesidades físicas, las que son de comer y de beber. Y las necesidades sociales son aquellas de prestigio, de autoestima, de valoración. Por ejemplo, si algún cliente llega con un círculo de amigos, lo que él va a querer es sobresalir en esas circunstancias. Y uno como empleado o como parte del restaurante lo que quiere es elevarle esa autoestima a nivel social y él quedar de mejor manera junto a sus colegas. El comensal no compra su producto o servicios por lo que es, sino por los beneficios que éste le va a producir al final de la compra. El menú debe ser atractivo y permitir apreciar con facilidad las opciones de cada categoría de los alimentos y bebidas. No dirigir su enfoque hacia el producto, sino hacia las necesidades del cliente. No es necesario vender, a veces los meseros o el capitán del restaurante tratan de vender un producto que en cocina lo piden para que en algunas circunstancias y ocasiones quieren que salga más pronto porque quizás el producto está a punto de dañarse, pero obviamente no se ha dañado. Lo que quieren es deshacerse más rápido. No se trata de obligar al cliente a comprar ese tipo de plato, por ejemplo. Se trata de cumplir las necesidades que tiene el cliente. Nosotros podemos sugerirle, sí, pero si el cliente no desea no debemos tratar de meterle a la fuerza el producto. Destaque las cualidades de la elaboración, qué tipo de plato, cómo fue preparado, en base de qué y combínelo con los ingredientes de algún alimento o de alguna bebida. De tal manera que a la final le estamos dando un producto con un valor agregado a nuestro cliente y le estamos vendiendo. Por ejemplo, pide un plato fuerte, nosotros le podemos terminar vendiendo un postre o una bebida adicional y debemos invitar al cliente a regresar. Siempre también deben recordar que la última impresión es bastante importante. Los pasos para satisfacer al cliente son recibirlo adecuadamente, darle un valor, preguntarle en qué se le puede servirle, escucharlo, ayudarlo a tomar decisiones acerca del menú, atenderlo de acuerdo con los tiempos promedios establecidos para servir los alimentos e invitarlo a que regrese. El comportamiento del cliente se puede definir como aquella conducta que adopta, que muestra al consumidor al buscar, al comprar, al usar, evaluar y disponer de productos, servicios e ideas que espera satisfagan sus necesidades. La investigación del comportamiento del comensal ocurre en todas las fases del proceso de consumo, antes, durante y después. Y para ello nosotros tenemos unas variables en las cuales nosotros podemos determinar qué tipo de comida quiere el cliente, en qué lugar está situado el cliente, qué producto nuevo podemos lanzar al mercado. Para ello hay unas variables geográficas, demográficas, psicológicas, socioculturales, de comportamiento, situación del consumo. Ahora, dentro de una propuesta de estratificación, después de realizar un estudio de mercado, nosotros podemos segmentarlos. segmentarlos. Por ejemplo, tenemos un público objetivo que está entre los 25 y 35 años, la mayoría son mujeres jóvenes, mujeres solteros o recién casados, familias jóvenes con niños y en base a eso nosotros podemos realizar el estudio del mercado. Un ejemplo puede ser algo que pasa en los restaurantes que están alrededor del centro. El estudio que han realizado les ha dado como resultado que tienen un público objetivo, personas de negocio, trabajadores de empresas privadas que están situadas en los centros de las ciudades y lo que necesitan vender es almuerzos ejecutivos y con eso han estratificado el segmento o su público objetivo. Ahora tenemos aquí también, ya para finalizar, ¿cuáles son las necesidades sociales? Pues son las creadas por la forma de vida, en función de prestigio y vanidad, el nivel social, tiempo disponible, satisfacción personal y poder adquisitivo. Y finalmente, las necesidades físicas, como ya lo hice referencia anteriormente, son las de comer y las de beber. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.